buenas tardes buenas noches y bueno que como vemos aquí a costado mío está red y cuando aparece red es porque toca angry gamer bien rey es el protagonista de angry bird y de ahí básicamente sale el nombre de la sección mi idea para poner el nombre de la sección surge precisamente eso de angry gamer no pero bueno empecemos explicando qué en el mundo de los videojuegos como ya hemos visto en varios de estos vídeos bien hay mucho hay mucho fanatismo y hay muchas personas que se piensan en dueñas la verdad básicamente bien y muchas veces no sólo una persona sino que es un grupo de personas bien que suelen juntarse entre ellos y que se consideran dueños de la verdad no entonces entre estos grupos nos vamos a encontrar con los fanáticos de con muchas personas que dicen que si no te gusta el competitivo o si o si no sabes nada acerca de la parte de competitivo de en pc o de los juegos competitivos no sabes nada de videojuegos bien yo particularmente me he encontrado con mucha gente diciendo no pero qué bueno jugaste starcraft no jugaste world no jugaste world warcraft y cosas por el estilo y digo no porque no haya jugado a entonces porque yo no jugué a determinados juegos que fueron populares en su momento aunque son considerados muy buenos o que es impecable yo no tenía que esos juegos pueden llegar a ser buenos pero no son de mi gusto porque tengo que haberlo jugado bien o cuando yo cuando cuando yo hablo de un videojuego de lucha por ejemplo y tomo en cuenta la parte jugable y no el elemento competitivo también hay mucha gente que dice pero ya y el competitivo y a mí me chupa un huevo competitivo yo voy a hablarte de lo que a mí me interesa del juego de la parte de las mecánicas de la parte del offline o en este caso de la parte de el modo historia del juego yo estoy hablando de lo que a mí me interesa de ese juego bien entonces el hecho de que me tú me digas que yo porque yo no juego de world of worldcraft o porque no juegue starcraft no soy un gamer o porque no jugué no sé yo te podría decir lo mismo entonces bueno vos no jugaste al doom uno entonces no sos un gamer yo sí lo juego y yo no pero yo no voy a hacer eso si vos no jugaste si vos no jugaste al doom uno bueno te parece un gran juego pero a mí me da exactamente lo mismo tú habrás jugado otros juegos que a ti te interesan más quizás no a ver a ti a ver a mí no me particularmente no me interesa jugar a starcraft no me interesa jugar a world of world of en su momento puede haber los juegos y no lo jugué pero no por eso soy menos gamer que vos bien no por eso soy menos gamer que vos bien y la parte del competitivo lo mismo el competitivo al fin y al cabo es es un es una cuestión de mercado bien esto es lo que yo quería hacerles entender es una cuestión de un mercado en donde el problema que yo le veo con el competitivo es el hecho de que es mucha gente intentando justificar bien muchas veces el competitivo es una forma de justificar que cuando está jugando videojuegos no no está desperdiciando tu tiempo bien muchas veces mucha gente utiliza el competitivo como eso como una roja dice para decir mira la gente que juega videojuegos puede llegar a esto puede llegar a estar en un torneo donde gana un millón de dólares por ganar un torneo un campeonato bien por hacerlo ni es pobre cosa práctica bien es una justificación para decir que no estás al pedo no buscan en justificar eso de que como es básicamente competitivo en los videojuegos competitivos pueden ser una profesión puede ser hacer un deporte electrónico bien se justifican en eso y a las personas y es como que entonces las personas que nos gustan jugar no gusta los viejos por el hecho de un entretenimiento porque a mí para mí los videojuegos es un entretenimiento yo juego los videojuegos porque me gusta jugar videojuegos no es por la cuestión de que yo me quiera día mañana se quiere ser profesional de los videojuegos no seguramente más seguro que sería pésimo como profesional porque no llegaría nunca a ser profesional porque soy muy malo jugando videojuegos y lo reconozco que soy muy malo jugando videojuegos bien pero aún así por más que yo me primero ganas yo digo que soy malo jugando videojuegos y que no me interesa el elemento competitivo de los videojuegos porque no me interesa bien la parte competitiva de los videojuegos no me interesa eso no me quita a mí no me hacen menos gamer que a vos porque tú tengas conocimiento de elementos de gaming a nivel competitivo yo así como yo respeto que tú estés hablando de videojuegos o sea que tú hables de competitivo bien así como yo respeto a ver si yo me encuentro con alguien hablando de competitivo en un videojuego es una charla camino me interesa sigo de largo bien detalles cuando me cuando mezclan elementos bien cuando intentan decir que un juego porque es competitivo bien detalles eso muchas veces me encontraba particularmente me encontró por ejemplo con es más bien hace un tiempo salió es más bien el es más tener el super smash bueno últimamente creo que es una cosa así salió que era el juego más de juego lucha más vendido a toda la historia superando a street fighter 2 bien que hasta el momento de street fighter 2 era el el videojuego de lucha o de pelea más vendido bien y ya había mucha gente en este caso defendiendo a la smash y mucha gente odiando el smash o sea tirando por borda a borda que el smash no es un juego de pelea bien porque las mecánicas no son las típicas mecánicas de pelea bien más allá de eso toda la mayoría de gente se estaba centrando en el competitivo estaban centrando en que como es más ese juego a día de hoy juego competitivo con más repercusiones cuanto o sea estaban desmereciendo o estaban ensalzando a un videojuego por un elemento en particular y yo en ese caso me fue un es un debate que yo me metí básicamente pero sol estábando de internador mi punto de vista como un gamer que no le importa competitivo diciendo simplemente que más allá de elemento objetivo que puede tener el videojuego bien hay otros o sea intentando dar otras explicaciones no o sea intentando dar pie por otro lado pero también enseguida es eso enseguida todo el mundo está basando en el competitivo estamos hablando de un juego de lucha estamos hablando de un juego de lucha es un videojuego porque tienes que centrarte toda tu todo todo tu razonamiento en el competitivo porque no te puedes a mirar las mecánicas por otro poder jugar por esa mirar la diversión que puede tener el videojuego bien más allá de que a ti las mecánicas no te gusten bien más allá de que a ti las mecánicas no te gusten porque tienes que atacar al videojuego porque a ti no te gustan las mecánicas bien y esto viene muchas veces adaptado a lo que ya decimos al fanatismo extremo bien a que yo ya he hecho otro momento el fanatismo extremo entonces es como que la polaridad la polarización no entonces es como que ok vos sos de peñarol y no puedes ver un partido nacional porque para vos los de nacional son lo peor básicamente bien y acá pasaría lo mismo si tú sos fan de de street fighter o de cnk o de o de cual sea bien o de bloody robert o de cualquier otra compañía o cualquier otra otra saga bien no puedes jugar smash o no o no o tenés que ir automáticamente a atacar a smash bien ese tipo de cosas no es está muy normalizado lamentablemente está muy normalizado en la industria de los juegos bien y es una tontería porque por elemento competitivo y al fin y al cabo el elemento competitivo es a ver el competitivo es un saber para llegar al competitivo el problema yo tengo con el competitivo con la con la falacia de competitivo es que para llegar al nivel competitivo tienes que ser muy muy bueno hay que ser excelente bien y si hay si se vendieron 10 millones de un juego copias de un juego o sea si hay 10 millones de personas cuando un videojuego o que tengan el videojuego los que van a llegar al competitivo o sea lo que va a llegar a un nivel competitivo van a ser 500 mil van a ser 5000 como mucho como mucho van a llegar sin ser 5000 de esas personas bien lo que van a llegar a competitivo lo que van a llegar a poder a ver los que van a llegar al fin y al cabo a poder vivir de eso quizás sean 5000 y con suerte en de esos 10 millones están cuando se ve el juego bien entonces al fin y al cabo es eso al fin y al cabo el competitivo termina siendo una falacia porque al fin y al cabo termina haciendo es como justificar que alguien juega fútbol porque existe messi que gana millones lo mismo tú tenés que ser consciente de que vas a jugar al fútbol porque es un deporte que te gusta o es un es un al fin y al cabo en este caso que es un juego un juego un tipo de juego que te gusta bien y si allá si tenés llegar a tener suerte en algún momento si sos lo suficientemente bueno y ya vas a tener suerte podés llegar a ser un profesional pero no 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 veas así como no tenés que ver el fútbol como algo que te va a cambiar la vida o algo que es no queda a fin y al cabo si es o sea las posibilidades o sea día de hoy la posibilidad es de de ganar un un campeonato de smash y ganar un millón de dólares o el premio que sea de smash son las mismas que puedes llegar a tener de de llegar a la elite de fútbol incluso creo que menos todavía bien por eso particularmente yo digo que a mí particularmente no me interesa el partido competitivo bien porque si tú te centras en los videojuegos si tú quieres hacer vídeo hablar de videojuegos y desde el punto de vista competitivo estás hablando para estás estás dando a haciendo ilusionar a la gente básicamente y dando una ilusión falsa básicamente porque no van a llegar de las personas de las personas que hablan del competitivo y que quieren estar en el competitivo ya lo digo ya digo el 1% va a llegar al competitivo el 1% de esas personas van a llegar al competitivo bien y el 1% y ni menos del 1% de esas personas o sea en este caso unos muy pocos elegidos realmente van a poder vivir de eso bien ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego